Amigos, nos encontramos de camino a Chalatenango y vamos rumbo a Miramundo, específicamente en Residencial Montepinar, donde vamos a conocer una propiedad que se encuentra a la venta. Así que acompáñenos porque lo que verán te sorprenderá muchísimo. Te doy la bienvenida a Casa Fácil SB, tu canal de bienes raíces en El Salvador. Y en nuestro recorrido encontramos el Hostal Miramundo. Y se los mostramos porque más adelante conocerán un dato muy importante para poder ganar dinero. Así es amigos, así que pendientes de ese dato. Pero antes te recuerdo que te suscribas de forma gratuita a este canal, solo asegúrate de activar la campanita de notificaciones. También ayúdanos con un like en este video. Ahora bien, es importante que sepan que la Residencial Montepinar es un área privada que cuenta con seguridad propia las 24 horas del día. Además, sus instalaciones cuentan con un excelente estado de mantenimiento. Al llegar a la propiedad nos recibe el portón de acceso y este camino lleno de flores y de pinos. Y como comentario personal, nunca había tenido la sensación de respirar aire puro. Y también es mi primera experiencia en uno de los lugares más altos del Salvador. Aquí estamos a 2,400 metros sobre el nivel del mar. Y la temperatura oscila entre 12 y 6 grados centígrados. También hay que tener en cuenta que desde aquí podemos ver el Cerro El Pital, que por cierto, más adelante lo veremos. La propiedad cuenta con una cabaña de 80 metros cuadrados que veremos al detalle más adelante. Y el área total de todo este terreno es de 6,000 varas cuadradas que iremos conociendo en el transcurso de todo este video. Y es perfecta para acampar y realizar ecoturismo. Aquí hay personas que tienen estas propiedades exclusivamente para rentarlas, ya sea turistas extranjeros o también nacionales que les gusta la aventura. Los precios oscilan entre 150 a 200 dólares por día. Y entre 400 dólares y 500 dólares el alquiler por las 24 horas. La inversión de esta propiedad es de 128 mil dólares y recuerden que este es un precio negociable con el vendedor. Y pueden hacer su oferta al más 503-7988-9533 con el agente inmobiliario Mario Rivas. Como podemos ver en el video, acabamos de estar en un kiosco de madera perfecto para apreciar toda la vista. Y por cierto, el cerro que queda frente a nosotros es el pital. También es necesario destacar el trabajo de mantenimiento realizado en esta propiedad. Aquí tenemos linderos con pasamanos y al fondo una pequeña cancha de fútbol. También contamos con un invernadero y árboles frutales. Pero mientras bajamos es necesario que sepas que también contamos con servicios básicos de energía eléctrica y abundante agua potable. Además, en estos momentos nos dirigimos a una quebrada que cuenta con una pequeña presa. Como les repito, este lugar es adecuado para las personas que les gusta la aventura. Por cierto, los expertos en bienes raíces a nivel mundial están hablando sobre el nuevo lujo. Así es amigos, y el nuevo lujo es la naturaleza. Dado a los acontecimientos del pasado 2020 y parte de este 2021, las ciudades colapsadas por la contaminación y las personas que han sufrido el encierro durante meses, lo único que quieren es un respiro natural. Y se calcula que en los próximos años estas propiedades de carácter turístico suban de precio. Y esto no es solamente en las propiedades de montaña, sino también en las propiedades recreativas de playa. Así que ya tienen ese dato súper importante. Y si en un futuro quieren multiplicar su dinero, pueden invertirlo en bienes raíces. Y bien amigos, como les mencioné, estamos frente a la quebrada que pasa justamente en la propiedad. Y aquí los dueños actuales mandaron a construir esta pequeña presa para poder bañarse tranquilamente. Eso sí, si quieres estar aquí tienes que venir preparado por las temperaturas bajas o venir también con algunas bebidas fuertes. Y me refiero a café o chocolate para aquellos que están pensando mal y... bueno. Pero si quieres traer otro tipo de bebidas ya queda bajo tu responsabilidad. Recuerda que hay que subir de regreso todas las gradas y por cierto te invito a que me acompañes a conocer el interior de la cabaña. Como podemos ver en el video, la cabaña cuenta con una terraza familiar y como les mencioné, tiene un área de 80 metros cuadrados de construcción. Cuenta con paredes de concreto y recubrimiento de madera para darle ese toque de cabaña americana. Además, funciona como aislamiento térmico para que el interior se mantenga en una buena temperatura. También la cabaña cuenta con un área de cocina, sala familiar, tres habitaciones y un baño con ducha completo que comparten dos habitaciones. y en la habitación principal contamos con baño con ducha completo. Amigos, hemos visto una propiedad de seis mil barras cuadradas ideal para inversión y en un lugar privado con el mejor clima de todo el salvador, de hecho de los pocos pulmones del país y tiene un precio de 128 mil dólares negociables. Así que si te interesa esta propiedad, puedes comunicarte con el agente inmobiliario Mario Rivas al siguiente número de teléfono al más 503-7988-9533 o puedes escribir al correo electrónico estucasasv.com. También si necesitas vender o comprar una propiedad, puede ayudarte con asesoría profesional. Por último, te pido que te suscribas y actives la campanita de notificaciones. Aquí también te dejaré más propiedades de venta aquí en El Salvador. Ya saben, les deseo todo lo mejor y nos veremos en el siguiente video.